Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo un nuevo video de Jujutsu Kaisena y así es en esta ocasión estaremos hablando principalmente sobre el final de esta historia ya que como todos sabemos nos encontramos a solo 3 episodios más de alcanzar su inevitable conclusión por lo que sin duda alguna en este momento nos planteamos muchísimas preguntas al respecto de como podría terminar todo esto por lo que básicamente en este video estaremos analizando las posibilidades con respecto a cual podría ser el final de la historia analizando los escenarios en los cuales nuestros protas podrían concluir además de también preguntarnos cual sería la última escena ideal que podríamos ver en el manga sin duda alguna todavía quedan muchísimos temas que hablar con respecto al final de Jujutsu Kaisen y en este video estaremos abarcando todo al respecto así que sin nada más por añadir comencemos de una vez y bueno primero que nada una de las preguntas principales es que podríamos esperar a final de cuentas es decir un final feliz o un final triste la verdad es que de primera instancia con lo que vimos en el último capítulo todo parece indicar que nos dirigimos concretamente al final feliz aunque claramente siendo el fandom de Jujutsu Kaisen no nos podemos confiar en ningún momento ya que si faltando todavía 3 episodios sin duda alguna GG puede darle la vuelta y es que todavía queda un tema bastante importante que resolver y esto podría dar un giro brutal a la historia así que vamos a comenzar hablando de este escenario que honestamente no lo veo tan probable pero conociendo a nuestro autor la verdad es que tampoco es que sea imposible y es que básicamente una de las tramas sin resolver más importantes que todavía quedan en Jujutsu Kaisen es con respecto a Tenjen que como recordaremos se supone que se encuentra dentro de Megumi en este momento además de que hasta donde sabemos los juegos del sacrificio todavía siguen activos así es por ahora no parece haber indicios de que esos juegos hayan terminado o que el asunto de Tenjen esté resuelto por lo que en cualquier momento las cosas podrían cambiar de golpe y es que gran parte del fandom comenta que el hecho de que se nos comenzaran a mostrar escenas felices antes de que el verdadero final llegue es bastante sospechoso ya que podría ser que estos últimos 3 capítulos no sean de completa felicidad obviamente en el próximo capítulo parece que se resolverá el asunto de Juta del cual ya tienen un video completo al respecto pero supongo que en el siguiente capítulo también tendremos que resolver este asunto es decir que pasará con Tenjen y los juegos del sacrificio obviamente si nos vamos por el final malo existe la posibilidad de que finalmente se hagan realidad las palabras de Kenyaku y que su voluntad por fin se cumpla básicamente de esta manera podríamos apuntar a un final catastrófico en el cual la maldición suprema finalmente sea liberada y el caos se expanda por todo Japón y bueno honestamente como mencioné a pesar de que gracias a Jeje esta situación no es imposible para mí en este punto de la historia ya lo veo muy poco probable y es que directamente se me haría muy extraño que los hechiceros no hagan algo para impedir esta situación debido a que según recuerdo ellos tendrían que estar conscientes de lo que pasó en primera instancia Megumi el cual como mencionó tiene los recuerdos de su cuna por lo que sabía todo lo que estaba pasando al exterior además de que también Kusakabe y otros personajes fueron testigos del momento en el que Tenjen se introdujo en el cuerpo de su cuna por lo que esta situación tiene que ser resuelta de una u otra forma ahora en primera instancia analizando el asunto de Tenjen supongo que algo que se podría intentar es extraer a Tenjen del cuerpo de Megumi y ver si de alguna manera este puede regresar a la normalidad aunque honestamente esto parece muy complicado y específicamente como sabemos la función de Tenjen es una muy importante la cual ayuda a mantener las barreras de Japón activas por lo que sin Tenjen básicamente estas barreras dejarán de funcionar en algún momento así que creo que una de las opciones que los hechiceros tienen que optar es la elección de un nuevo Tenjen así es básicamente alguien que supla la labor del antiguo Tenjen cosa que no parece muy sencilla ya que hay que recordar que la técnica de Tenjen es la inmortalidad y esto precisamente es lo que lo hacía ideal para que él mantuviera las barreras activas por tiempo indefinido directamente el hecho de que Megumi sea el portador de Tenjen actualmente podría ayudar a que él de alguna forma pueda heredar esta inmortalidad y tal vez a final de cuentas Megumi termine siendo el encargado de proteger las barreras sería bastante curioso ya que sabemos que la técnica de barreras es algo que se le dificultaba mucho a Megumi pero tal vez en este punto por todo lo que Sukuna hizo en su cuerpo y también por poseer a Tenjen de alguna forma este pueda seguir manteniendo las barreras activas el único problema de esta situación es que siendo honestos el destino de ser Tenjen me parece bastante triste es decir el hecho de ser inmortal y ver a todos tus seres queridos morir honestamente no es algo que le desea a Megumi por lo que no estoy seguro de que este sea el camino correcto así que en este punto yo tengo una teoría y es que básicamente también de alguna forma hay que detener los juegos del sacrificio y además evitar que debido a esto la maldición suprema surja ya que hay que recordar que precisamente esta es la condición para que surja la maldición suprema así que creo que una de las pocas maneras que habría para solucionar este conflicto es destruir las barreras fundamentales así es aquellas cuatro barreras de las que se nos habló en algún momento que básicamente si son destruidas reiniciarían el mundo de la hechicería ya que si directamente destruyendo estas cuatro barreras a su vez se acabarían los juegos del sacrificio y también la maldición suprema no podría renacer ya que básicamente el mundo de la hechicería estaría reiniciándose y todo el conocimiento acumulado simplemente sería borrado obviamente a pesar de que esto podría traer grandes cambios al mundo de la hechicería directamente también a su vez un nuevo inicio sería bastante bueno para este nuevo mundo ya que precisamente uno de los sueños que Goyo tenía era que sus alumnos en un futuro lideraran el nuevo mundo de la hechicería y básicamente esto es lo que pasaría con este reinicio honestamente esta teoría me suena bastante lógica ya que así solucionas muchísimos problemas de golpe la verdad es que esta situación me parece bastante ideal y precisamente hablando de los alumnos de Goyo ahora vamos a hablar de cuál sería el final ideal para mí sobre todo hablando de algunos personajes importantes y qué objetivos les queda por cumplir ya que en primera instancia creo que algo que sí o sí quiero ver en el final es que por ejemplo Todo pueda enamorar a su waifu la verdad es que esto sería sencillamente cine y siendo honestos es uno de los chips más fuertes que existen así que ojalá y se cumpla también separándonos un poco del chip pues tenemos el caso de Novara la cual creo que se tendría que reunir con sus amigas de la infancia sería un buen detalle ya que la trajiste a la vida por lo menos que cumpla su objetivo por otro lado también a pesar de que Hakari no hizo la gran cosa debido a que se la pasó haciendo no sé qué con Urahume a final de cuentas creo que su final también tendría que ser algo así como que él tuviera finalmente un casino legal en el mundo de la hechicería tal vez el casino más grande de Japón y siendo bastante rico ya que hay que recordar que en primera instancia una de las pocas razones por las que Hakari se unió a esta batalla final fue directamente por el dinero y que quería tener el apoyo del líder del clan Zenink como lo era Megumi así que básicamente creo que el final ideal para Hakari es que se vuelva rico aunque bueno tampoco estoy seguro de que se lo merezca ya que perdió el tiempo en su batalla de cualquier manera una vez dicho esto ahora sí vamos con qué pasaría con el mundo de la hechicería ya que como comenté antes el sueño de Gojo era que básicamente sus alumnos rigieran de cierta forma este nuevo mundo y bueno en primera instancia Gojo había dejado en claro que el único alto mando que quedaría en esta nueva era pues sería el director Gakuganji así que básicamente este sería el anciano sabio que regiría sobre el mundo aunque independientemente de esto también hay que recordar que existen tres grandes clanes los cuales ahora tendrían todos nuevos líderes para empezar qué pasaría con el clan Zenink ya que obviamente sabemos que Maki quería ser líder del clan pero específicamente Megumi es el que lo merece por derecho directamente no creo que haya conflicto en esta situación supongo que Maki simplemente se va a convertir en la líder del clan y probablemente Megumi la va a respaldar ya que Megumi jamás estuvo interesado en todo esto aunque tal vez sí forme parte del clan simplemente para respaldar a Maki pero de ahí en fuera la líder sería Maki y a partir de ahí comenzaría la creación del nuevo clan Zenink por otro lado creo que está claro que Noritoshi Kamo terminaría siendo líder del clan Kamo tal como corresponde ya sé que este tipo es un cobarde pero bueno también hay que reconocer que ayudó un poco a Maki en su batalla contra Naoya Maldición y también en el entrenamiento de Itadori así que bueno algo de participación tuvo y por último qué es lo que pasaría con el clan Goyo estos simplemente nombrarían a otro líder aunque sea que no sea tan poderoso a mi parecer en este caso tal vez la elección del clan Goyo sería elegir a un nuevo líder en este caso siendo el mismísimo Yuta ya que sí como el propio Goyo había comentado en su momento Yuta tiene linaje de los ancestros del clan Goyo así que no sería nada extraño que Yuta fuera elegido ya que también hay que ver qué es lo que pasa con Yuta a final de cuentas debido a que si se queda en el cuerpo de Goyo pues mucho más fácil lo podría nombrar líder del clan aunque también si regresa a su cuerpo creo que sería ideal por lo que comento del linaje además de que tener un hechicero tan poderoso en sus filas sería ideal para este clan así que básicamente Yuta podría pasar a llamarse Yuta Goyo honestamente esto podría ser interesante y bueno tal vez algunos se pregunten si es que Itadori podría llegar a formar parte de estas familias o ser líder de algún nuevo clan y honestamente no lo sé tal vez podría llegar a ser posible aunque no estoy seguro de que Yuji quiera seguir ese camino de cualquier manera algo que también me gustaría es que independientemente de las tres familias Yuji se ha nombrado el hechicero más fuerte de todos y tal vez que él actúe de manera independiente es decir que no pertenezca a ninguno de los tres clanes simplemente su objetivo sería seguir manteniendo el equilibrio en este nuevo mundo independientemente de todo como sabemos pues ahora la relación de los tres clanes sería bastante buena como dije antes Noritoshi se lleva muy bien con Maki y bueno pues Yuta ni se diga así que a mi parecer estos líderes serían espectaculares para regir el nuevo mundo de la hechicería y bueno una vez dejado esto en claro creo que también una de las cosas que muchos quedarían pendientes si no se resuelve es el ship de Maki por Yuta es decir si Yuta logra regresar al final este ship podría hacerse canon honestamente yo lo veo muy viable ¿se imaginan que a final de cuentas el clan Zenin y el clan Goyo se llegan a unir? creo que podría ser algo interesante y podrían justificar que esto simplemente es para estrechar lazos entre las familias la verdad es que esta justificación me parece lógica de cualquier manera desde siempre se había visto cierta relación entre ellos así que si este ship se hace canon al final honestamente voy a estar muy feliz y bueno otro de los ships que también se menciona muchísimo y que creo que mucha gente podría llegarlo a ver al final es el de Itadori por Osawa y es que sí sé que hay mucha gente por ahí que shippea Itadori con Obara pero honestamente no sé si esto llega a ser posible ellos solamente tienen una excelente relación de amistad pero no sé si eso puede llegar más allá además como muchos comentan ¿por qué GG habría introducido a un personaje como Osawa? solo porque sí apareció en un capítulo dijo que le gustaba Itadori y después se fue así que bueno parece que el único propósito de Osawa es ser interés amoroso de Itadori por lo que creo que hay muchas posibilidades de que a final de cuentas esto se haga canon y bueno si es que Itadori consigue pareja hay que recordar que Obara no quería que Itadori consiguiera pareja antes que ella así que sería interesante que a final de cuentas Megumi se quede con Obara para que ninguno de ellos esté solo obviamente creo que este ship podría llegar a ser un poco forzado pero bueno ya que está ahí ¿por qué no? por otro lado ahora sí hablemos de Goyo y bueno no voy a hablar de su resurrección ya que esto sigue siendo una teoría bastante fumada y loca pero independientemente de todo sabemos que GG se las ha arreglado para incluir a Goyo en cada capítulo que hemos visto de Jujutsu Kaisen ya sea en un flashback o una simple mención así que creo que si hay un final Goyo tiene que estar ahí y honestamente una de las escenas que me encantaría ver de Goyo es básicamente verlo a él y a otros personajes que hayan muerto en el inbop básicamente observando el nuevo mundo que se creó después de la gran pelea y también bastante satisfechos por lo que hicieron en serio sería espectacular observar como Goyo y Geto finalmente están juntos aunque sea en el otro lado creo que es una escena que sí quiero ver además de que también me encantaría que Shoso fuera capaz de ver que a pesar de que él ya no está junto a Yuji y Tadori logró conseguir otra familia como lo sería Megumi y Nobara la verdad es que este tipo de escenas se me harían extremadamente emotivas ojalá y de alguna forma podamos ver esto y bueno ahora sí vamos a hablar de la escena final es decir cuál sería la escena ideal de cierre de Jujutsu Kaisen para mí y bueno a mi parecer hay varias opciones al respecto pero cualquiera de estas Gege la puede tomar sin problema y bueno en primera instancia creo que el manga podría terminar observando al trío protagónico alejándose hacia el horizonte o como comenté antes tal vez también la escena final podría ser precisamente que Shoso y Gojo observan a estos tres juntos imagínense que a final de cuentas Itadori invita a Megumi y Nobara al cine a ver la lombriz humana 5 y finalmente ellos dos aceptan la verdad es que esto literalmente sería cine ya habíamos hablado de esta escena en directo y la verdad es que si el manga cierra con esta escena honestamente a mí me parecería perfecto otra de las opciones que también me gustaría ver como cierre sería directamente que se repita el ciclo de cuando Gojo salvó tanto Itadori como Ayuta ya que básicamente estas dos escenas son bastante similares pero en este caso tal vez podríamos ver a un chico que también fue afectado por el mundo de las maldiciones y que básicamente incluso podría ser sentenciado a muerte porque es demasiado peligroso pero en ese momento Itadori finalmente podría intervenir para salvar a ese chico tomándolo bajo su protección y ayudándolo a controlar su poder creo que ese también podría ser un cierre realmente interesante de hecho si quisieran podrían combinar esta escena también con Megumi adoptando a un niño ya que de igual forma podría ser un paralelismo de lo que Gojo hizo con él es decir Megumi se encontraría con algún chico que lo necesite y a final de cuentas le otorgaría su protección la verdad es que esto sería genial honestamente para que el paralelismo fuera mucho más fuerte sería espectacular que este niño o niña fuera el heredero de los seis ojos pero directamente no sé si es posible ya que normalmente los seis ojos tardan mucho tiempo en regresar por lo que no sé si Megumi alcance a vivir tanto para que un nuevo niño de los seis ojos renazca de cualquier manera ese paralelismo me encantaría y bueno como dije independientemente de que los seis ojos tarden mucho en regresar también creo que un final que podría ser bastante interesante o genial es que tengamos una especie de time skip largo varios años o siglos en el futuro en donde vemos que finalmente el nuevo heredero de los seis ojos ha nacido ya sea un chico o una chica la verdad es que este final también sería muy interesante ya que nos dejaría con muchísimas preguntas debido a que también hay que tomar en cuenta que los seis ojos no simplemente renacen porque sí renacen con un propósito con el propósito de establecer un equilibrio por lo que si hay un poder para la bondad también lo deberá haber para la maldad así que sin duda alguna ese final podría ser bastante interesante y bueno precisamente hablando de maldad otro de los finales que creo que a jeje podría encantarle y honestamente creo que estaría muy bien es que también de alguna forma pudiéramos ver el renacimiento de su cuna imagínense que a final de cuentas seguimos la vida de un pequeño niño confirmándonos que el alma de su cuna a final de cuentas renació en este niño pero básicamente en esta nueva vida el destino de su cuna fue muy diferente ya que directamente en esta vida tendría una familia que lo quiere y lo cuida podríamos poner como ejemplo lo que pasó con Bu o con U básicamente la reencarnación de su cuna ahora sería buena aunque bueno de alguna forma también guardando muchísima oscuridad ya que hay que recordar que a final de cuentas su cuna había deseado morir como una maldición por lo que tal vez al regresar también podría hacerlo como una y ese niño estaría en peligro de cualquier manera ese también me parecería un cierre bastante interesante dejando la idea un poco abierta pero con una conclusión completa y bueno básicamente estas son mis ideas sobre cómo podría terminar Jujutsu Kaisen la verdad es que cada vez nos acercamos mucho más al final de la historia y vamos a ver qué es lo que Jeje decide para el final me encantaría que ustedes me dejen en los comentarios cuál de estos finales les gustaría mucho más ver qué escenario es el que sí o sí quieren ver en estos últimos tres episodios o cuál otro final se les ocurre los estaré leyendo y ahora sí de esta manera hemos terminado con el video pero antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a Roland Lucas Campodonico 089 Maxi de Beyonderlauti Ayrton Peralta Gonzalo Salazar Gustavo Elduzabe y Sebastián Betancur y ahora sí sin nada más por añadir adiós chau 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 chau